En el marco del lanzamiento de la campaña para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, el expresidente José Mujica apuntó contra la norma y dijo que es una barbaridad asegurar que si se anula el capítulo de seguridad, el ministro del Interior va a alargar a los presos. Respecto al contenido referido a vivienda y el formato de garantía express para alquileres, el exmandatario dijo que con esta reforma lo que se pretende es desalojar al que no paga en fecha. Por unos pocos días que no pagan los queremos fusilar, estamos todos locos, sentenció. Mujica también se refirió a la modificación en el mercado de los combustibles y expresó que se hizo campaña diciendo que se iba a bajar la nafta y subió más que nunca. En el acto, los integrantes de la Comisión Pro Referendum precisaron que la Corte Electoral ya ha valido más de 474.000 firmas en 515.299 rúbricas controladas.